¡Oh! ¡A ti va bien! ¡Toma el lagado! ¡Ahíso ! Beleg de vez a rekenes Nehúiá años Morzón forzó szíven Te v Sense ins clothes Elhúzni a Fissed Kázán a Nap Majd les Casár Hay André Nehúiáyin aivi bió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos, tres! ¡Vivo y mudo pasa la siguiente zona!